Hemos pensado que la mejor forma de poder avanzar en los distintos proyectos de ley que están presentados en la Cámara de Diputados era invitando a los representantes del sector de las economías regionales, tanto representantes del ámbito público como las cámaras, las asociaciones y los productores del sector privado. Cuanto más estemos, cuanto todo el ciclo productivo de esa biomasa más esté dentro del paraguas de lo que es la bioeconomía utilizando biofertilizantes, bioinsecticidas y fiofungicidas, más nos da la posibilidad después de tener otros productos de alto valor agregado. Y hay diferentes iniciativas que se están gestando del sector público, del sector privado para generar herramientas propias informáticas que nos permitan validar y certificar el origen de nuestra materia prima y cuidar nuestros recursos naturales, tanto para nosotros como para el sector de exportación.